Hola mis bellas y perfumadas amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren maravillosamente bien, que tengan un bendecido día, porque este es el día que hizo el Señor, y nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Chicas, yo me moría de ganas por hacer este video, por hablarles de esta preciosura que tengo en mis manos, que se llama Charlie Gold. ¿Cómo ven? Aquí está, a ver, porque la luz como que me... Charlie Gold, esta es la cajita, Charlie Gold, y es de Revlon, aquí, ¿cómo se ve mejor? Bueno, esto es de Revlon. Chicas, esto lo compré en enero, déjenme decirles que esto es una belleza, esto es un tesoro que me encontré, es dulce, es cálido, es especiado, a mí me gustan mucho las fragancias gourmand, y me gusta mucho lo especiado, me fascina lo oriental, especiado esto, y esto es especiado, cálido, tiene un durazno maduro, maduro, que me hace pensar en Tresor de Lancome. Pero esto es un poquito como más dulce o más especiado, tiene canela, y en mi piel destaca mucho la nota de durazno y la canela. Fui a un evento, me lo llevé en esos días, lo estuve usando, y tuve un evento al aire libre, y me puse un chalequito porque se sentía frío, y me apliqué esta fragancia. Yo dejé de poner atención a lo que estaban hablando, porque me estaba distrayendo mucho el olor de la canela, y yo, o sea, esto es delicioso, es especiado, exquisito, femenino, es elegante, suave, o sea, no, 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 encuentro, me quedo corta, me quedo corta. La duración es moderada en piel, cuatro horas, bien, pero en la ropa y en el cabello te queda este aroma, y por 400 pesos mexicanos, la verdad, esto es una ganga, está súper regalado, me encantó. Ahora les voy a decir que esta fragancia fue lanzada en 1995. Es una oriental floral, y bueno, aquí nada más, no hay como salida, corazón, o fondo, ¿no? Tiene naranja, chabacano, sándalo, ciruela, ámbar, canela, almiscle, violeta, frecia, durazno, meloco, durazno, jazmín, caramelo, también ese dulzor, yo creo que es también del caramelo, clavos de olor, cedro y rosa. Dígame si no, esto es una maravilla, esto es una deliciosura, exquisites, o sea, la verdad, si te lo encuentras por ahí, andando por el mundo, cómprala o pruébala porque no te vas a arrepentir. Esto me gusta para un otoño, para un invierno, para las chicas que tienen ese otoño, ese invierno tan marcadito, pues la verdad, esto es una, una delicia. Miren que sus acordes principales dicen que es cálido, especiado, atalcado, afrutado, amaderado, dulce, lo amaderado yo casi no lo siento, pero sí puedo sentir la canela, lo especiado de la canela, lo dulce del melocotón, yo creo que también del caramelo. Esto es exquisito. Espero que te haya gustado este video porque yo estoy enamorada de esta fragancia, en verdad, en verdad, se los digo de corazón, y se llama Charlie Gold. Hay otra que se llama Charlie Silver, Charlie, no sé qué, pero esta es la Charlie Gold, aquí espero que se vea bien. Y bueno, chicas, pues aquí se los dejo, espero que les haya gustado este, este perfume que les mostré, y de ser así, pues te invito a que me regales un dedito arriba, que te suscribas a mi canal, no cuesta nada. Y por favor, píquenle a la campanita hasta que aparezcan esos ecos para que no te pierdas ninguno de los videos. Y chicas, nos vemos en el siguiente video, por supuesto que sí, mi Cristo no viene antes. Beso grande y hasta la próxima. Bye.